Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Gerardo Enciso, Torres de Babel. A ver qué nos espera con este gran artista, eh. Que está gustando, gustando mucho, eh. Ah, entró, podría ser, eh. No, pará, pará. Yo no me agrandaría, no, no, no. Puede pasar de todo. Cada vez que paso por la cadena, escucho y doy el murmullo de la soledad. Le gusta caminar entre la gente que va. Que tiene su tonada y no quiere cantar. Qué bueno, sí, de esto, eh. Escucho y doy el murmullo de la gran ciudad. Torres de Babel. Torres de Babel. Torresme. Torresme. Va. Torresde Babel. Lo que pasa. Tres. De esto. El murmullo de la realidad. Yo solo quiero amar No quiero un mundo de cristal Buen paneo de la guitarra a la derecha, eh Esa bata, eh Y el bajo, eh Qué gran es el aire, el bajo, eh Wow, muy bien, el bajo, muy bien No quiero un mundo de cristal Y me pregunto si te cuesta tanto amar El tiempo corre y la vida se me va Yo solo quiero amar Yo solo quiero amar Torres de la vez Torres de la vez Torres de la vez El que buscan tocar el cielo en un bar Y meten a sus dioses en cualquier lugar Torres de la vez Van huyendo de la realidad Tratando de encontrar su propia identidad Torres de la vez Y meten a sus dioses en cualquier lugar Muy buena esta canción, eh Muy buena esta canción Con Gerardo inciso Mientras más voy conociendo su obra Lo noto más como un sonido más místico Si le puedo decir, ¿no? Lo que hay que destacar claramente Lo pañado que está esa guitarra Que suena a la derecha Y después todo de por medio, ¿no? El punteo del bajo Creo que es el gran protagonista De esta canción El siente que me parece espectacular Y la voz de él También genial, ¿no? Mucho utilizo el Raspi Voice Que es algo para mi gusto Que gusta mucho en los artistas, eh Me gusta mucho estar conociendo Esta esencia de Gerardo A ver si puedo mostrar Más temitas de él Que me parece un gran artista, eh Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao